La contaminación por plásticos es uno de los problemas medioambientales más graves a los que se enfrenta el mundo. Los expertos estiman que el 5% de los plásticos producidos en todo el mundo terminan como basura en el mar. Son toneladas y toneladas de basura desperdigada por todas partes. Nosotros a partir de este verano tenemos también la ordenanza de no uso de bolsas plásticas. Entonces, al no entregarse las bolsas plásticas, tampoco traen, porque no avisan a los lugares donde van a ser, lo empiezan a coordinar por redes sociales de manera casi boca a boca. La cifra es alarmante, y si no hay un cambio profundo, para el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Nuestro país está dando el ejemplo para combatir esta contaminación con la ley que elimina las bolsas plásticas del comercio. Y en este desafío, las iniciativas privadas también ayudan a impulsar la causa. En Chile se inauguró la primera planta con tecnología séptica de Latinoamérica, que va a reducir en 40% el plástico que se utiliza en sus envases. 40% menos de plástico en las botellas de litro y medio, 37% menos de plástico en las botellas de dos litros. Eso es lo que se reduce por cada uno de los tamaños que estamos haciendo. Un ahorro súper considerable. Y por eso es que estos envases tienen un sello de envase amistoso con el medio ambiente, avalado por el Ministerio del Medio Ambiente. Este nuevo envase cuenta con el sello bajo en residuos, respaldado por el Ministerio del Medio Ambiente. Esta línea de producción permitirá ahorrar 40% de agua potable, va a disminuir en 14% el consumo de energía y reducirá más de 200 toneladas de CO2 anuales. Esta tecnología permite un proceso productivo a menor temperatura que la tecnología anterior y eso significa que el producto en sí mismo es de mucho mejor sabor, mucho mejor aroma, mantiene sus propiedades organolépticas, que es la palabra técnica, de mucho mejor manera. Con lo cual es un producto en simple más rico que el anterior y los consumidores van a notar esa diferencia. Es una inversión de 40 millones de dólares que va a aumentar en 25% la capacidad productiva de la planta y será necesario capacitar a sus trabajadores en esta tecnología. El hecho de que se crezca no implica necesariamente que eso se haga a costa de las comunidades, a costa de los operarios o empleados de una empresa o a costa del medio ambiente, sino que todo lo contrario, se hace con las comunidades, con la misma gente que tiene y logra tener muchos mejores empleos que los que tenía antes. Como línea fuimos capacitados, fuimos tres semanas a Alemania y posteriormente fuimos a Romania a conocer una planta séptica similar a la que nosotros estábamos instalando acá, donde fuimos a ver cuál ha sido su experiencia, cuáles son los tipos de fallas que pudiésemos nosotros afrontar. Este nuevo Ecombase significa un ahorro de energía equivalente a más de 65.000 hogares con funcionamiento eléctrico al mes y se estima que para este año la reducción de plástico en el mercado llegue a 1.730 toneladas. Tenemos una urgencia, por tanto necesitamos tomar medidas ya. Tenemos la nueva ley REP y esperamos que se implemente luego, que va a generar todos los incentivos para que los productores empiecen a mejorar en la cantidad de residuos que generan y ponen en el mercado a través de sus envases y embalajes, que es uno de los productos prioritarios. Un modelo innovador y amigable con el medio ambiente, que va a ayudar que imágenes como estas no se vuelvan a repetir.